Hola amigos y amigas de E-Entertainment Television, mi nombre es Dionay Peña Barazarte y si tendría que hacer una presentación ante 5.000 personas, mi estrategia sería dejar todo en manos de Dios seguidamente interactuaría con el público para romper el hielo, demostrando sencillez, amor, humildad y pasión para que las personas se logren identificar conmigo y sobre todo, si hacemos las cosas que nos gustan con amor y pasión, todo saldrá de maravilla. Gracias.